Hey amigos de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Ahora empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Continúan las buenas noticias para el lateral ecuatoriano de la selección de Gustavo Alfaro, Pervis, Stupiñán, dentro de su primera temporada en la Premier League, defendiendo los colores del Brighton y Holf Albion. Este martes 8 de noviembre se pudo conocer que el tricolor fue designado como el mejor jugador del mes de octubre. Durante el mes pasado el cuadro de los Seagals disputó 6 encuentros en donde el lateral ecuatoriano de 24 años saltó como titular en 4 ocasiones y tuvo participación en 5, ingresó el cambio ante Manchester City a los 72 minutos por la banda izquierda contribuyó para la espectacular goleada de 4x1 ante los Blues. Al momento los Seagals se encuentran en la sexta posición dentro de la tabla de la Premier League con 21 unidades en 13 partidos jugados, ubicación que les permiten ingresar a la clasificación de torneos UEFA. Stupiñán ha tenido una gran temporada con el Brighton, ha disputado 10 encuentros de los cuales ingresó en condición de titular en solo 7 partidos. Tras alzar la copa de campeón de la Premier League Soccer en una final destacada con Los Ángeles FC, el volante ecuatoriano José Cifuentes colgó un mensaje de despedida del club y es que reportan que el tricolor seguirá su carrera en Europa. Eso sí, los interesados tendrán que pagar una fuerte suma. Aún con un año de contrato, tanto el Brighton como el Valladolid, que son los supuestos interesados, tendrán que pagar no menos de 6 millones de euros. Este precio es el que rondará para que el club norteamericano deje ir a uno de sus titulares. No es la primera vez que los Gaviotas se interesan en Cifuentes, quienes ya tienen a Sarmiento, Moisés Caicedo y Pervis Stupiñán en sus filas. El tricolor no salió porque no hubo acuerdo con el equipo estadounidense. El Real Valladolid también apostó fuerte por un ecuatoriano pagando 7 millones de euros por Gonzalo Plata, cifra que llegaría hasta 10 con las variables que se acordaron con el Sporting Lisboa. ¿Y tu hermano qué opinas sobre la noticia más relevante del día? ¿Crees que Pervis Stupiñán será el jugador revelación del Mundial? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.